Gracias por continuar en edición digital Orlando y como comentamos en la parte anterior la media noche del jueves el congreso y el gobierno podría quedarse sin fondos lo que motivaría a un cierre parcial del gobierno vamos a analizar esta noticia lo que está ocurriendo exactamente en el congreso con el abogado licenciado José Enrico Valenzuela que se une a la conversación abogado buenas tardes gracias por acompañarnos Muy buenas tardes Ámbar buenas tardes Bueno abogado estamos viendo Julio que nos vino sintoniza a través de edición digital Orlando Así es estamos viendo esta información este desarrollo de lo que está ocurriendo en el congreso en el que los republicanos no dan el brazo a torcer con respecto a las estrategias de los demócratas y a las propuestas de ley que están ocurriendo en el congreso que podrían generar un cierre que es lo que está ocurriendo exactamente La realidad es que como muy bien señalas en la nota el congreso no se ha puesto de acuerdo para aprobar este presupuesto y si el próximo jueves a la medianoche no se alcanza un acuerdo para este presupuesto tendremos para darles un ejemplo en la cifra alrededor de los 82 mil empleados que tiene el IRS para procesar todos los tax returns Antinase reintegros entre otros servicios que provee esta agencia tan importante de esos 82 mil 32 mil van a estar fuera de sus labores Por dar otro ejemplo también todas aquellas visas que estén pendientes de inmigrantes que ya hayan solicitado y sean elegibles para ello de manera que puedan tramitar sus visas también están desprovistos de este servicio y el propio departamento de estado ha levantado serias dudas sobre cómo va a proceder Así que lamentablemente la situación de la pandemia ha aumentado la crisis porque si nos comparamos en esta situación con el 2018 y 2019 durante el presidente Trump hubo un cierre en aquel entonces en esos dos años pero no había una pandemia entre medio Entonces ahora tenemos el problema de las vacunaciones tenemos el problema de personas que no están yendo a sus lugares de trabajo por razones de salud y a esto se añade ahora también un cierre por parte del gobierno Así que o se ponen de acuerdo y ponen la bola a correr o lamentablemente van a haber muchos problemas en términos de los servicios esenciales a la población estadounidense Precisamente estamos viendo que las consecuencias las estaría pagando por supuesto la población al final de cuentas pero abogado simplemente rápidamente para que me diga que factibilidad hay que de hecho no llegue a un acuerdo antes de la medianoche del jueves Si no llega a un acuerdo como mencioné lamentablemente todas las oficinas regionales de IRS, State Department entre otras oficinas regionales que están en distintos estados van a cerrar Solamente van a operar aquellos funcionarios esenciales y rogando a Dios de que no estén enfermos y no tengan problemas con el COVID-19 Así que lamentablemente se anticipa un caos si no se ponen de acuerdo en el Congreso Federal a más tardar hoy o mañana Muchísimas gracias abogado por esta información, gracias al abogado y licenciado José Enrico Valenzuela por este análisis y bueno estaremos pendientes por supuesto del desarrollo de esta noticia Seguimos con más